En el barrio San Jerónimo, estamos en la terraza de una familia, mirando porque acá nos decían, recién le vimos a un mono gritando, inclusive tuvieron que suspender el asado acá en la terraza, imagínense un domingo tan lindo, donde podés sacar acá tu barrilla en la terraza, y obviamente por el miedo a que llegue ese mono, tuvieron que suspender totalmente el asado. Acá me encuentro ya con la familia, estamos en la terraza de la familia Oviedo Rivas, que recién vieron al mono, inclusive se está paseando, allá también vemos unos cuantos vecinos que están como mironeando un poquitito, a ver si se muestra nuevamente. Señora, recién pasó por acá ese mono. Estaba hace unos minutos, unos minutos y algo más, antes del almuerzo precisamente la estábamos viendo, ¿verdad? Y por el miedo antes de sacar la parrilla, tuvimos que entrar y desistir de nuestro almuerzo tradicional, y estamos esperando a que ver si se quedó dormido, se enojó con nosotros porque no le invitamos al almuerzo. Ahora, y Leila, cuando llegamos escuchamos ese grito, grita muy fuerte el monito. Bueno, para decir monito, no tampoco, porque es en serio por dos videos que nos estaban mostrando acá la señora, es bastante enorme este mono. Acá vamos a acercarnos también con otra señora que pudo presenciar, doña Ramona, inclusive fue una de las que vio, entonces se alertó y rápidamente ya, Alomita, ya le metiste en su cara. Ya le metí en la pieza porque me hicieron lo de cine, es peligroso, entonces yo le diste al grande, mira, ya le llevé a mi nieto y me fui hacia adentro, pero quedó ahí, le estoy, va a venir otra vez en un momento. Mati. Acá hay una amiguita, ella dice que es la amiguita del mono. Ajá. No, vos sos la amiguita del mono. No, pero yo sé que le vi allá cuando mi papá se subió, le vimos que estaba allá con una cola larga, hacia este lado. Tenía hambre. No, yo no creo, pero le vimos hacia este lado. Mati. ¿Querías jugar o...? Yo creo que, pero yo... Tenía hambre. Yo creo que tenía hambre, puede ser que tenga hambre. Mati. Ahora te escucho. Es un carayá, según lo describen. Es un carayá, se trata de un carayá. Exactamente. Es un carayá, creo que también, o sea, más específico sería un mono aullador. Mira, esta semana estuve conversando yo con el doctor Diego Ayala, que es el que le trató al carayá rescatado en cada pucú, y mencionaba que nada más ellos gritan o hacen ese aullido, ese sonido característico cuando están muy estresados o están felices. Así que hay que tener cuidado también con el animalito, teniendo en cuenta que tiene colmillos, dientes bastante grandes, y si es que se lo estresan demasiado, él puede reaccionar, teniendo en cuenta que es un animal, ¿verdad? Reacciona acorde a su instinto. Y si es que le quieren acercar algo para comer, tiene que ser frutas, verduras, específicamente puede ser manzana, lechuga, y dejarle un pote, un tupper, lo que sea, un baldecito con mucha agua, porque normalmente se deshidratan muy rápido estos animalitos, Mati. Si es que eso le podrías comentar después a esta familia, a que tengan en cuenta. Claro, inclusive pueden estar cansados, porque sinceramente se los vio, se dice que son dos, algunos comentan que son dos carayá. Recorren por ejemplo el parque Carlos Antonio López, el parque Gaspar Rodríguez de Francia, acá por la zona del barrio San Jerónimo, y obviamente estarán cansados, van a querer tomar algo de agua, o van a tener hambre seguramente. Y sí, le vamos a comunicar acá a la familia. ¿Será que son los mismos, Leila? ¿Será que desde esa junia se trasladaron hasta ahí? Y puede ser, porque árbol en árbol, y no hablamos de una distancia grande, son animales que se manejan de rama en rama, de hecho nunca... Me tocó hacer en un momento dado también, hace un tiempo, cubrir también el animal este que estaba paseando por los árboles del parque Carlos Antonio López, y nunca se habló de que se haya rescatado, que se haya capturado a este animal. Todo puede ser posible, lo cierto es que desde la semana pasada que estamos viendo diferentes tipos de situaciones, no solamente con el carayá, hablamos también del puma, por ejemplo, que fue rescatado en Remancito, también esta curiyú, que fue rescatada de la ciudad de Capiatá, entonces estamos ahí con los animales, lo cierto es que la gente tiene que tener también la conciencia de cuidar. Yo sé que de repente uno se encuentra con una curiyú, se encuentra con un puma, y realmente asusta, pero tratar de dar aviso a las autoridades siempre, y yo creo que el aullido de este carayá en esta ocasión habrá sido por la alegría de ver el asado, desde que estaba preparando ahí la familia Mati. Y capaz que sí, rápidamente ellos lo que hicieron fue meterle a los niños, y también cerrar la puerta para que no haya tanto dolor a comida, ¿verdad? Porque ahí podría haber la ocasión de que incluso baje del árbol hacia el techo, llegue aquí hasta la terraza, o se meta incluso hasta la casa. Exactamente, buscando refugio. Bueno, gracias Matías por este informe completo, y también agradeciendo a los vecinos del barrio San Jerónimo. Exactamente, agradecemos acá a la familia que nos abrió las puertas de su casa, y vamos a seguir nosotros expectantes, buscando a Alcarayá, si es que por ahí vuelve a salir. Bueno, gracias Mati, animales bastante...